Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo que hace bastante tiempo que no traigo porque estaba un poco fuera del metajuego, pero es cierto que gracias a Teros, más allá de la muerte, ha sufrido algunas incorporaciones que lo han cambiado bastante y que lo han llevado a un nuevo estatus, digamos casi entre las barajas tier 1 del formato, y es la Esper Doom. Bueno, Esper Doom en inglés, que viene de la destrucción presagiada, que es la carta estrella de la baraja en torno a la cual gira todo. Ya cuando salió en el trono del Drain, se intentará construir mazos en torno a la destrucción presagiada, ya sean Esper de tres colores, azul, blancos, negros, o incluso también bicolores en formato Orthop, pero la verdad es que pasaron con más pena que Gloria que por estándar, ¿no? Al principio parece que iban a funcionar, parecía que iba a ser la nueva Esper de Control, pero luego resultó que no. Sin embargo, ahora digamos que las Esper de Control que se están viendo sí que son de destrucción presagiada, en combinación con Mansión en Movimiento. La idea es jugar muchos permanentes que sean encantamientos o artefactos, y con el paso de los turnos, recuperarlos más adelante con una Mansión en Movimiento muy grande, que los devuelve no solamente con sus habilidades, sino además también como 4x4s que sellan la partida, ¿no? Esa es la idea. Como digo, el mazo cuajó, pero luego no acabó de ser realmente competitivo, pero ahora sí. Y esta en particular, la versión que vamos a jugar hoy, el listado que os traigo, que os dejo como siempre en la descripción del vídeo, vale, lo podéis encontrar, exportable a Magic Arena, es la de un jugador que lo compartió por Twitter, que había alcanzado el rango mítico, creo que algo aproximadamente como en torno al top 150 de mítico, con este listado tan peculiar que me ha llamado la atención tanto, que he dicho, hay que traerlo al canal. Y es que no solamente juega con destrucción presagiada, más Mansión en Movimiento, sino que juega con algunas otras win conditions bastante poderosas, dentro de la combinación de colores Esper. Como pueden ser la temida surcadora de sueños, que ya sabéis, toca mesa, ganas partida, Asiok, que es pura ventaja de cartas en sí mismo, una carta excelente para este mazo, y también Arconte de la Gracia Solar. La verdad es que solamente lleva una copia de cada, pero bueno, como es un mazo que manipula tanto la biblioteca y que va a robar tanto y va a mirar tantas cartas del top del mazo, que es suficiente que te vayas a robar una o dos de ellas por partida para que sean tu win condition, tu forma de ganar, ¿no? Luego además el mazo también se protege con tres iras de calla y con cuatro juramentos de calla especialmente brutales contra mazos agresivos. Especialmente el juramento de calla, porque no solamente mata a una criatura, sino que además te hace ganar tres vidas, y luego si alacan a tus placeworkers, hacen drenar vida de dos, o sea, mucha ventaja de cartas, mucha calidad en una sola carta, ¿no? Todo lo que lleve el nombre calla es bastante bueno, sobre todo en este mazo. Y también una de las nuevas incorporaciones de Teros, otro encantamiento que por tanto es sinérgico en este mazo, es el espez venza a la muerte, exila cualquier palante de coste tres o más, esos anax, por ejemplo, los exilia, no dejan tokens, y luego recuperas de tu cementerio pues una criatura o planeswalker con un contador más uno más uno, si es cre... bueno, tú eliges por un contador más uno más uno o con un contador de lealtad extra, como tú prefieras, ¿no? Obviamente llevamos los tres feris obligatorios, ¿no? Cualquier mazo azori, cualquier mazo azori, es decir, cualquier mazo con azori y con blanco. En este caso llevamos tres copias de teferi, y seguramente mucha gente dice, oh, habría que prohibir la surcadora de sueños, está demasiado rota, yo diría que está más roto el teferi que la surcadora, porque el teferi entra en más estrategias, entra mucho antes en juego, el tercer turno, y es, la verdad, bastante bueno tanto contra agro, porque te da ese tiempo y esa ventaja de cartas necesaria para los primeros turnos de la partida, como contra control, que le imposibilita al oponente el jugar hechizos a velocidad instantánea. Vale, ¿qué más? Entonces el mazo lo que lleva son permanentes en forma de encantamientos o artefactos para alimentar la destrucción presagiada, ojo, no permite sacrificar tokens o fichas, ¿vale? O sea, no vale la ficha del arconte de la gracia solar para sacrificarlo con una destrucción presagiada, o no valen otros tipos de fichas que haya, como las fichas de comida, tiene que ser permanente, que no sea tierra ni ficha. Entonces llevamos otros encantamientos o artefactos que pueden entrar un poco, digamos, como útiles en algún sentido, aparte de los juramentos de calla, y también sacrificables para la destrucción presagiada, como es el caso del huevo dorado. No tiene más utilidad, básicamente, que jugarlo y robar una carta, y luego es alimento, ¿no?, para la destrucción presagiada. Bueno, alguna vez te puede ayudar con el tema de la base de maná, ¿vale?, porque te da un maná de cualquier color, pagando uno y sacrificándolo, o también ganar unas vidas y puede que te salve una partida, ¿no? Pero fundamentalmente es porque lo juegas por dos, robas carta, y luego es sacrificable más adelante, o te lo puedes subir con un teferi, o... Pero, vamos, sus habilidades están bien, pero no suelen ser muy jugadas, ¿no? Luego, me llama la atención que, en lugar de llevar los típicos, borrar los pensamientos que tienen escrutar. Este jugador optó por remordimiento angustioso, que, bueno, es un excelente quita cartas. La ventaja, la gran ventaja que tiene es que exilia la carta, pero las ventajas es que te hace perder una vida y que no tiene escrutar. Vamos a probarlo. La ventaja también es que es solamente un coste negro, ¿no?, que también puede ayudar un poquito en tema de base de maná. Y, por último, otra carta. Es que Teros ha importado mucho en la mejora de este mazo, con Augurio del Mar, por ejemplo, entre otras muchas cartas que hemos visto. Ventaja de cartas, manipulación de biblioteca y alimento para la destrucción presagiada. Un 3 en 1 muy bueno para este mazo. No digo 3 por 1, digo 3 en 1, que no es lo mismo. Y, por último, otra más. La bendición traicionera. Por 3 robar 3 está bastante bien, pero luego lo puedes sacrificar cuando tú quieras, ya sea porque le haces objetivo con un hechizo o una habilidad, o ya sea porque lo sacrificas con la destrucción presagiada, ¿vale? Es un poco el deck tech del mazo, que como digo, luego tenéis en la descripción del vídeo para poder exportarlo a Magic Arena. Y, por último, el tema de las tierras no tiene mucha complejidad, pues lleva todas las tierras esperas, es decir, azul, blancas, negras, que tenemos a nuestra disposición, incluyendo 4 templos, ¿vale?, para manipular un poco el mazo, y 3 pasajes de leyenda para buscar tierras básicas, que entrarán giradas, salvo que tengas ya otras 3 tierras en juego. Y un castillo de Vendaleza, porque sencillamente es bueno, no estorba, es una isla, es una isla que te puede dar un poquito de manipulación de biblioteca más adelante en la partida, ¿no? En cuanto a las tierras, ya digo, no mucho más hay que decir sobre ellas, os dejaré también el banquillo, ¿de acuerdo? No voy a hablar mucho del banquillo porque lo vamos a jugar en Best of One, y al final los banquillos son todos iguales, podéis coger cualquier banquillo, al final todos son hate, o sea, hate, cartas de hate, cartas de odio contra estrategias específicas, pues por ejemplo, 4 decretos de devoción, ¿contra qué? Contra Raktos, ya está, no hay mucha explicación que dar, ¿no? Contra un mazo rojo-negro, ya sea de sacrificio, ya sea de caballeros, pues 4 decretos de devoción. Fyndra y Legión, ¿contra qué? Pues contra mazos monorrojos agresivos, contra mazos de caballeros también, Raktos, contra mazos de criaturas pequeñas en general. Betos de Dobbing, ¿contra qué? Contra Control, contra Simic Flash, cosas del estilo, ¿no? Un counter que es incontraestable, o sea, te lo vas a meter contra mazos que tienen counters, ¿no? Extrar la chispa, generalmente contra Control, para poder matar permanentes altos de coste alto, ¿vale? Eso depende de cada mazo, esta es más versátil, pero fundamentalmente los costes 4 en adelante suelen ser Plains Walkers habitualmente, ¿no? O criaturas muy peligrosas, entonces, bueno, extra la chispa sería por ese motivo. Tres disputas místicas, ¿para qué? Contra azul, lógicamente, porque te va a costar un solo mana azul, te cuesta dos menos si contra estas es un hechizo azul. Entonces, lógicamente, contra cualquier mazo azul te meten las disputas místicas. La Calla, contra mazos de Cementerio, ¿vale? O contra mazos también de Control, depende de si usan algo de Cementerio, también te puede merecer la pena Calla. El Kunoros, en general, pues contra mazos de Cementerio, de acuerdo, una copia nada más, y una herida de Calla extra contra mazos de criaturas, ¿vale? Para tener un poquito más de defensa, porque lleva solo tres heridas de Calla de base. Ya digo que los banquillos, generalmente, no hay mucha explicación que dar, son bastante planos, y son siempre lo mismo, pues, cartas de hate contra las estrategias específicas. No hay que darles muchas vueltas, porque a lo mejor hoy parece muy bueno este banquillo, y dentro de un mes el metajuego cambia y solamente se juegan mazos verde-negros de aventuras, por ejemplo. Entonces este banquillo no valdría, habría que cambiarlo por otro específico contra aventuras, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Vale, la mano que tenemos es bastante decente. Tenemos un descarte y luego robacartas. Vamos a ver si es suficiente para aguantar. Y además tenemos un templo, y ahora un removal contra criaturas pequeñas, genial. Tenemos un templo para manipular un poquito aquí al principio, y ahora tenemos una mansión en mano. De hecho, la mansión es la última carta que quieres robar del mazo. O sea, realmente, hasta que no tienes 8 de maná, no la vas a utilizar. Tranquilos, porque ahora vamos a ver qué es lo que tiene nuestro oponente en mano. Ha hecho dos pantanos y no ha jugado nada, lo cual es raro. Vale, dos presencias terroríficas, pero mueren ante juramento de calla. Así que como lo que va a jugar el siguiente turno y no tiene más maná es a Yara, le vamos a quitar a Yara. Tiene una mano muy mala contra nosotros, porque lleva dos anticriaturas, que no sirven casi de nada contra nosotros. Ha robado un pantano. No, no ha robado un pantano, lo tenía en la mano, perdón. No ha robado... Bueno, no sabemos qué ha robado. Vamos a jugar a bendición tradicional, robamos tres cartitas, nos vamos a tener que descartar. Uf. Uf. Hemos robado... Uf. A ver, ¿qué hemos tirado al cementerio? No, lo hemos tirado para abajo, ¿verdad? La otra mansión, el movimiento. Aquí está. Supongo que tanta destrucción presagiada no es necesaria. Con una va a ser suficiente seguramente para esta partida. Tenemos removal. Mira, al final si ha robado la cuarta tierra puedo hacer presencia terrorífica. Es un mazo negro de devoción. Hay mazos negros de devoción que están jugando presencia terrorífica, otros no. No tenemos todavía maná azul, se lo vamos a enseñar ya. Da igual la que juguemos de las dos. Vamos a jugar esta, venga, va. La azul negra para hacer destrucción presagiada. Hagamos dos vidillas. Metemos esto en juego. Tiene que sacrificar la presencia terrorífica. Perdemos una vida de la bendición traicionera, pero pagar tres de maná una vida por robar tres cartas está bastante bien. Y ahora sacrificaremos esta bendición traicionera. Y juegue lo que juegue. Nosotros tenemos ya alimento. Podemos hacer una segunda bendición traicionera, por ejemplo. No ha jugado nada, ¿vale? Sacrificamos la bendición traicionera. Y ahora en su turno, pues esta destrucción presagiada morirá. Sabemos que tiene dos anticriaturas. Entonces, da un poquillo de pena jugar este arconte así, vacío, totalmente. Pero también me da la pena jugar la bendición traicionera porque nos tendríamos que descartar otra vez, lo cual sería una pena. Tenemos ahora mismo seis cartas. Iríamos a nueve, tres y dos, cinco. Lo voy a hacer igualmente. Nah, yo creo que no merece la pena. A jugar tierra girada. Voy a pasar turno. El arconte lo jugaremos después porque como sabemos que tiene dos removals para no dárselos tan fáciles, ¿sabéis? O sea, quiero decir, si lo juego ahora, al final de mi turno, él me lo mata y ya está. Entonces, bueno, prefiero gastarle el maná en un turno en el que sí necesite dicho maná. Bueno, esto está guay porque ahora ponemos un token 2-2, robamos una carta, él se descarta una carta. Es mucha ventaja de cartas lo que acaba de pasar, ¿no? Me explico. He jugado su segunda presencia terrorífica que va a morir a manos de un juramento de calla. Y a partir de aquí decide matarnos el token 2-2, ganar dos vidillas. Vale, a partir de aquí tenemos la partida ya completamente controlada. Vamos a matarle esa presencia terrorífica y yo creo que al oponente ya no le queda mucho para conceder, sinceramente. Voy a pagar dos vidas. Voy a jugar el teferi, así ya lo tenemos en juego. Y me voy a subir el juramento de calla. ¿Para qué? Para ver si conceder ya que vea que tenemos mil millones de cartas de removal a nuestra disposición y un montón de ventaja de cartas. Vale, pastor de pesadillas, no está mal. Me podría haber quedado enderezado. Podemos hacer la que queramos, ir a de calla, ¿qué queréis? O incluso doble juramento. Vamos a hacer doble juramento. Sí, sí, queremos jugar el segundo. Sé que es legendario y que va a morir uno de los dos. Pero no me importa porque tenemos la mansión en movimiento desde el principio en la mano y tenemos ya siete tierras y tenemos en el cementerio uno, dos, tres, cuatro, cuatro encantamientos. Así que bueno, aquí ya digo ¿qué queréis que hagamos? Podemos hacer lo que queramos, o sea, lo que más os guste. Tienen anticriaturas en mano. Limpiemos la mesa. Voy a jugar tierra girada, yo creo. Vamos a jugar la segunda bendición tradicionera. Robamos otras tres cartitas. Tenemos veinticinco vidas. Ay, venga, concede. La verdad es que la partida tiene pérdida hace bastante rato. Fijaos que bestialidad de partida, ¿no? O sea, su mazo es un mazo bueno, es una mono negra de devoción. Nos mata el Teferi, bueno. Pero aún así no puede hacer absolutamente nada. Venga, va. Vamos a jugar el Arconte. Vamos a matarle... Sí, sí. Ya sé que tenemos una. Pero vamos a matarle ese gine tonicida. Al fin y al cabo, el Arconte tiene vínculo vital y los Pegasus que pone también van a tener vínculo vital mientras él está en juego, claro, porque si no lo van a perder. Voy a pagar aquí otras dos vidas. Vamos sobrados de vidas, jugamos el huevo dorado. Perdemos otra billeta de la bendición tradicionera, pero no importa porque ahora ya sí que hacemos mansión en movimiento el siguiente turno de seis. Recuperamos todos los encantamientos, ganamos un millón de vidas y ganamos la partida, básicamente. Podemos hacer lo que queramos, es decir, podemos hacer una ira de calla, volver a matar esto o podemos hacer simplemente esto y recuperar todo. De seis. Vamos a hacerlo para verlo. Más que nada... Más que nada para verlo. Venga, sí. De seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuperamos esas cinco. Lo puedes hacer de seis y recuperar cinco únicamente. Estos se van a morir uno de ellos. Si es que el oponente podría haber conocido hace mucho rato. Podríamos haberlo hecho de varias maneras, ¿vale? Pero quería que vieses un poco el tema de una mansión en movimiento de seis, que es lo que pasaba cuando lo hacíamos. El mazo es muy bueno y yo creo que es divertido. Realmente no hay dos partidas iguales con este mazo porque tienes diferentes alternativas en función de a que te enfrentes. Si juegas o no juegas la destrucción presagiada pronto, si te la aguantas... Ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Bueno, la mano está bien. Tenemos jugada de segundo turno y buena jugada de tercer turno. Un problema... O sea, una pega, un desastre que no salimos nunca, pero bueno. No sé si en la partida anterior sí que salimos. Es que me gusta mucho quejarme, ya lo sabéis. No me lo tengáis en cuenta. Vamos a esconderle que tenemos negro de momento. Vale, compañero de manada de Ajani, de acuerdo. O sea, que casi podemos decir que pase lo que pase. Lo vamos a poder matar el siguiente turno con el juramento de Calle, ¿no? Podríamos jugar Augurio del Mar, aunque no hay mucha prisa en jugar ese Augurio del Mar. Va a jugar esa tierra girada. Creo que no tenemos prisa de jugar una isla o el pasaje de leyenda. Esperemos. Vale, esta sí que me gusta verla. Tenemos varias opciones. Podemos hacer el juramento de Calle y matar ya al compañero de manada de Ajani o simplemente subíselo a la mano y fastidiarle un poco la vida. Eso lo voy a hacer. Para que empiece a notar que esta partida no se le va a dar. ¿Veis el Teferi? Lo bueno que es, sobre todo si lo ponentes sale lento. No ha jugado nada de primer turno y de tercer turno ha jugado una carta que no puede atacar, ¿no? Cuidado, ¿no? No te pongas nervioso. No te pongas nervioso porque nos ha hecho una jugada bastante buena, pero al haber distribuido... Ahí lo ha hecho fatal. Al haber distribuido los contadores más uno más uno nos ha puesto en bandeja que le podamos matar el compañero de manada de Ajani que es crucial. Voy a jugar esto y vamos a buscar una llanura porque la ira de Calle cuesta doble mana blanco. Se toca subir a 4-5 que esto da bastante devoción. Pero bueno, vais a ver cuando toque la surcada del sueño la mesa que también es una razón bastante buena para conceder la partida, ¿no? Supongo... Le he puesto con todas más uno más uno al propio Elliot. Vale. Luz del destierro, activa Elliot... Bueno, así no estoy muy preocupado de todas maneras. Aunque aquí nos comemos 10, no está mal. A lo mejor me he confiado un poco o he estado demasiado tranquilo cuando no debería haber estado tan tranquilo. Vale, pues nos baja a 11 lo cual significa que posiblemente el siguiente turno sea letal, ¿no? Estaría bien buscar alguna respuesta a algo de lo que nos pueda hacer. Vamos a buscarlo ahora, la respuesta. Cualquier cosita nos podría valer. Dos tierras, ¿no? Gracias. Creo que hemos perdido. Hemos perdido. Increíble, sí, sí. Hemos perdido. Nos hemos confiado. Nos hemos confiado y es un mazo contra el que no te desconfiar porque fíjate, luego pasa lo que pasa. ¿Qué otra opción habríamos tenido? Podríamos haber matado directamente el compañero de mana de Adahani, ¿vale? En lugar de subirse la mano con el Teferi y haber jugado de otra manera, ¿vale? Ah, he jugado mal. No, me he confiado. Ha sido mala jugada por mi parte, sinceramente. Tomad nota. No hay que confiarse con estas partidas. Lo he visto tan fácil que al final, bueno, a lo mejor no ha sido tampoco una cuestión de esa decisión, sino simplemente que no podíamos, no hemos robado el removal necesario para deshacernos de sus amenazas. Venga, va. Esta mano está bastante bien. Nos la vamos a quedar. Buscaremos una isla con el pasaje de leyenda, que es lo que nos falta. Dos mansiones en movimiento no es lo mejor que podemos robar, sinceramente. Creo que va a ser el primero templo del silencio porque entra girado siempre. Otra tierra blanca, negra, nos la vamos a quedar. Lo digo porque hay algunos hechizos del mazo que son doble blanco y no teníamos un segundo mano blanco y azul. Solamente cuestan un azul, hechizos que fíjate que ahora mismo ni siquiera los quiero jugar. Vale, una mono red. Es interesante que vayamos a jugar contra una mono red. Va a ser un pairing complicado. Vamos a jugar tierra girada. Siguiendo turnaremos pantano más juramento de calla. Y luego, pues, supongo que la destrucción presagiada posiblemente sea suficiente para ganar esta partida. Lo veremos enseguida. Vamos a ver. Vale, doble destrucción presagiada. Le vamos a matar el vapor de la fuga. Es lo más peligroso en mesa. Porque esto puede subir a 4-4. Luego, además, no solamente de subir a 4-4, sino que puede generar cantidades de mana bastante absurdas si los combina con... Si me sale la palabra con... Con iluminar el escenario que no me salía. Vale, aquí nos ha hecho un buen ataque. Nos baja a 16. Vamos a buscarnos esa isla que os decía. Por tener una isla básica, la verdad. Venga, y destrucción presagiada. La destrucción presagiada la verdad es que es muy buena contra él. Y yo creo que es posible que hagamos la segunda destrucción presagiada del siguiente turno. Podemos hacer una mansión en movimiento así un poco chunga. Es decir, a recuperar simplemente un juramento de calle. Ya está. Lo vamos a ver a continuación. Vale, nos ha bajado a 13. Ahí veis, los iluminados en ese escenario. Aquí tiene otro y un choque. Lo que no tiene es la tercera montaña. Vale, sacrificamos la ira de Kayan. Bien, tenemos quitacartas que no quiero jugar ahora. Bueno, por querer que ría, pero creo que quiero jugar una segunda destrucción presagiada. Vamos a ver si lo hacemos bien ahora a continuación cuando nos toque a nosotros sacrificar nuestros permanentes. nos baja a 11, ilumina el escenario, encuentra la tercera tierra y va a poder jugar un escupe de brasas a continuación. Nos quedan ya solamente 11 vidas y tiene 4 cartas en mano todavía. ¿Por qué no ha jugado nada? No ha jugado nada porque hay destrucciones presagidas en mesa. Nada, aquí no podemos hacer nada. Esto, esto, esto iba a ser así, ¿no? Vale, este robo es muy bueno, sinceramente. Vamos a quitarle de la mano, vamos a ver qué tiene en mano. Eso es lo primero. Y luego podemos hacer una más en un movimiento muy buena. Uh, ese Thorburn, uh, ese Filo Asqua, ¿qué creéis que es más peligroso? No tiene la cuarta tierra y aunque la tenga va a querer jugar el escupe de brasas. Me la voy a jugar un poquito quitándole el Filo Asqua, ¿qué creéis que es más peligroso? Podemos hacer una más en un movimiento de tres. Si robamos tierra podría ser de cuatro y recuperar todo lo que tenemos en el cementerio, que puede ser muy bueno eso. Pero vamos a esperarnos un turno a ver qué es lo que juega. Le podríamos haber quitado el Thorburn quizás, también habría sido más inteligente. Vale, gasta el choque, nos baja a ocho, a ver qué roba. La montaña que necesitaba, pero veis como os decía, no iba a jugar el Thorburn porque iba a querer gastar primero lo que tenía exiliado, ¿no? Con ese escupe de brasas. Vale, acabamos de robar cremita. Vamos a matar el Caballero de Fronterroca, que es lo que más pega ahí, aunque tampoco hay mucha diferencia, realmente. Y le vamos a quitar ese Thorburn que nos gana la partida. Aquí la cuestión es la siguiente, si robamos tierra, necesitamos robar tierra, podemos poner en juego todo lo que tenemos en el cementerio gracias a la mansión en movimiento y lo podemos hacer dos turnos seguidos porque tenemos dos mansiones en movimiento. Si no robamos tierra, podremos recuperar únicamente un juramento de calla. Pero bueno, esperemos que sea suficiente. Siguiente turno, no lo ha jugado. Otra destrucción presagiada, nos viene guay. Más tiempo que compramos. Uy, esta partida estaba poniéndose muy interesante, muy tensa. Tenemos que robar una tierra. En cuanto robemos una tierra, porque ahora esto está genial, podemos sacrificar el juramento de calla. Nos viene genial que haya dos juramentos en el cementerio, porque cuando hagamos el... Ahí está la tierra, la tierra que necesitábamos. Voy a pagar las dos vidas, y lo vamos a hacer de cuatro. Lo hacemos de cuatro, recuperamos todo esto, y como él no tiene permanentes, va a tener que descartarse dos cartas, perder dos vidas... O sea, va a ocurrir todo dos veces. Ponemos un token 2-2 y ganamos seis vidas de los juramentos de calla. Y luego tenemos incluso otra mansión para volver a hacerlo. Aquí es cuando el oponente debería conceder, supongo. Qué pena la... Ahí está. La partida anterior, la partida anterior contra la White Winnie. Quizás he cometido el fallo de confiarme, y no merece mucho la pena confiarse en este tipo de situaciones. Yo creo que podemos jugar una partida más. Vamos, ¿cómo vamos? Vamos 2-1, no está mal. Ya que contra la White Winnie creo que habríamos podido ganar la partida si lo hubiese jugado sin confiarme tanto. Mira que es increíble que uno después de tantos años jugando y tantas partidas y tantas derrotas de ese estilo de, ah, me confío, y acabo perdiendo por culpa de ello, y aún así son errores que sigues cometiendo con el paso del tiempo. Es increíble. Ahora, nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar. No está mal porque tenemos aquí un robacartas, aunque solamente tengamos dos tierras. Mira, otra White Winnie. Vamos a resarcirnos del error de la White Winnie. Ah, pues no. No es White Winnie. Será una selenia de encantamientos o de tokens o de lo que sea. Te digo que tenemos tiempo para robar la tercera tierra. No os preocupéis. Mara, vale. Con esta idea de caja ya podemos respirar tranquilos. Voy a jugar el huevo ahora, ¿de acuerdo? Prefiero buscar la tercera tierra a intentar quitarle una carta de la mano con el remordimiento angustioso. Y aquí es posible incluso que juegue el Teferi. El Teferi a modo de hacerle perder el tiempo y ya está. Sé que va a morir nuestro Teferi, aunque solamente sea con el ataque del 1-1, pero bueno, ganamos un poquito de tiempo. La otra opción, ahora que hemos robado la cuarta tierra, es simplemente ver su mano. No tiene muchas opciones. Ese mata gigantes no va a implicar nada. Jugamos tierra girada, pasamos turno. Es que tiene solo... Es una selenia de tokens. Es un mazo que hace mucho tiempo que se dejó de jugar porque nunca dio muy buenos resultados en general. Y en el metajuego actual yo creo que es incluso peor. ¿Sabéis lo que me da miedo? Sí, me da miedo que tenga bestias buscadas o cosas así, que es muy probable que las tenga. Podríamos hacer destrucción presagiada. Lo obliga a sacrificar el token. Voy a sacrificar esto. Voy a buscar... Voy a buscar... Yo creo que un pantano. Hacemos destrucción presagiada y le obligamos a sacrificar a esa emara. Y nosotros sacrificaremos el huevo a continuación. Los tokens, bueno, no los puede sacrificar con destrucción presagiada. Nos van a hacer dos daños, pero tenemos 14 vidas contra una selenia que ha robado muchas tierras, ¿no? Nos lo está poniendo bastante en bandeja. Vale, como decía, sacrificamos el huevo. Vamos a jugar el Teferi. ¿Qué pasa? ¿Va a conceder ya o qué? ¡Oh! Interesante. Le vamos a subir un token igualmente. Con esto vamos a poner un 2-2 y yo creo que vamos un pelín sobrados. Bueno, sobrados entre comillas. Tenemos 12 vidas. No sé si pagar estas dos vidas merecerá la pena. Vamos a pagarlas para poder jugar el augurio del mar. Pasamos turno. Ahora ponemos un token 2-2 que puede bloquear aquí. Sí, al Teferi lo vamos a perder, pero tiene que atacar con todo. En el cementerio solamente tenemos un huevo. Se ha descartado el mata gigantes. Me llama la atención. Mira, hay un juramento de calla. Esto ya nos va a ayudar bastante. Le quedan dos cartas en mano. A ver, las machas de las multitudes siempre pueden ser buenas. ¡Uh! No me esperaba eso. Hemos hecho un bloquear. Nos pega a nosotros con todo. Vale. Pues vamos a bloquear a uno de ellos. Vamos a ver qué robamos por aquí. Esta vez no voy a meter la pata, ¿vale? Otra ira de calla. Tenemos dos en mano, ¿no? Gracias. La tierra tampoco está mal del todo. Vale, otro Teferi. Supongo que lo más inteligente... Llegados a este punto con seis vidillas es hacer una ira de calla. Reseteamos la mesa y el siguiente turno Dios dirá qué hacemos. O calla, seguramente. A ver, el peligro de su mazo es que haga, por ejemplo, una marcha de las multitudes a final de turno y nos pille con muy pocas vidas y nos mate. A los otros mata gigantes es tan guay. Vamos a hacer que conceda. No concede. Supongo que lleva bestias buscadas. Una bestia buscada... Ojo con la bestia buscada. O también es posible que conceda ahora mismo y ya está. ¡Ey! Un loxado envenenado. No está mal. Podemos ganar tiempo de esta manera. Se lo subo a la mano. Vamos a jugar tierra girada. Vamos a jugar otro teferi más. Vamos a hacer juramento de calla para ganar unas viditas. Y nos subimos el juramento de calla a la mano. Aquí es cuando el oponente ya supongo que se va a dar cuenta de que no puede ganar esta partida y concederá. Aunque, bueno, siempre tiene la ilusión de ¡Ah! Pero es que llevo bestias buscadas. Tenemos uno, dos encantamientos... Bueno, dos encantamientos y artefas de un cementerio. Estoy pensando en la mansión en movimiento, básicamente. ¿Veis? Las marchas de las multitudes. Pero es un instantáneo. No sé por qué lo ha jugado en su fase principal de una forma... tan innecesaria, diría yo, ¿no? Le voy a matar uno de estos. ¿Y si le matamos el segundo también? Es que así podemos hacer una mansión en movimiento que tenga más lógica, ¿sabéis? Que se nos muera un juramento de calla. Y ahora se ataca... se ataca al... al propio teferi a ceder una vida de dos. Entonces ya no le merece la pena. A ver a quién ataca, si a nosotros o al teferi... Ya nos ataca a nosotros, ¿vale? Tenemos 3 y 3, 6 y 2, 8 de maná. Sigue llenando la mesa. Bastante, de hecho, ahora. Puede poner todo en juego. Lo cual no está nada mal. Final del turno. Augurio del mar. Creo que no queremos ninguna de esas dos cartas. Hombre, sabemos... A ver... Sabemos que tiene el Oxodón. ¿No le daba para jugar el Oxodón? Sí. Ah, no, no le llegaba. No le llegaba para el Oxodón. Por eso no lo ha jugado. Venga, vamos a dar por hecho que ese Oxodón lo jugara y punto. Y también mola mucho el Arconte. Nos da para... Venga, va. Seamos ambiciosos. Jugamos el Arconte. Jugamos la destrucción presagiada. Subimos el Teferi. Él tiene que sacrificar a la 5-5. Y es cuando concede. Y nosotros tenemos para sacrificar un montón de permanentes. Me gusta mucho la inclusión, como decía, de las Wind Condition alternativas tipo Arconte de la Gracia Solar, Surcada de Sueños... La verdad es que no tiene ninguna opción de ganar en ningún momento. Sacrificamos, por ejemplo, el Juramento de Calla. ¿Vale? Voy a atacar primero. Vais a ver cómo concede ahora cuando haga esto de 6. Recuperamos todo lo que tenemos en el cementerio. Voy a hacerle el daño a él si es que nos da igual. Esto es cuando entran en juego los encantamientos, ¿vale? Por eso sabía que la ventaja de cartas que nos iba a dar es bestial. Tiene que sacrificar dos permanentes. Ah, qué vuelta de partida, ¿eh? Lo que pasa es que él tendría que haber concedido hace mucho. Una serie de señales de tokens... Pues sí, es que son así las señales de tokens. Son muy planas, realmente. Hace mucho tiempo que dejaron de jugarse. Bueno, creo que al final ha quedado un vídeo bastante guapo. Me ha dado mucha rabia esa segunda partida que hemos perdido contra la White Winnie porque la podríamos haber ganado yo creo si hubiese jugado con un poquito más de cabeza y menos... Y de una forma menos sobrada, ¿no? Que ha sido un poco innecesaria. Pero bueno, yo creo que el mazo mola, ¿eh? Estábamos rankeando pero ya digo, en oro rankear tampoco significa nada. Hasta que no llegas por lo menos a diamante rankear el nivel es muy bajo. En cualquier caso espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.